Chaleta ¡Ay! Casi le hacemos el gol olímpico ¿Cómo andan amigos? Espero que bien Si me seguís sos un video y si no me seguís también Te lo digo en todos los videos, buscate el blog Y lee la intro del Chalo Eh... Sí Esperá Vamos a hacer eso Cambiaste a mión por un jugador Ahora que quiero tener el blog de notas Un segundito Yo me animizo ahí y ustedes me dejan de ver la pantallita Vamos acá Vamos acá Vamos a rooms Trácticos 2 Pegamos Pegamos Ahora sí Se me quedé sin el... En el lore y lo quiero leer Acá está... acá está... acá está... acá está... acá está... acá está... acá está papá Ahora sí, acá al costadito, abrimos esto, abrimos esto y abrimos esto, ahí está, volví. A ver, porque acá me quedó esta mierda. Listo, seguimos. Ah, para ahí que no leo el chat. Buscando este soundtrack se murió el tiempo, leas a ese nombre. No me acuerdo qué tema sonaba, pero creo que el del Tekken World Cup. Después de haberse consagrado campeones de tierra careca, muchos jugadores de esta selección han despegado su potencial. Es así que ahora Gonzalo, que fue premiado como Juego de Revelación del Mundial 2014, es la nueva figura del Napoli. Ahí estamos bien, junto a Lucho, el titular de aquella selección. Después del fiasco del 2018, la directiva del fútbol argentino, una vez más, habla con Richard, también arquero del Mundial 2014, papá de Lucho y Leo. Tomá. Como se ve, volviendo a convocar los Juegos Galácticos. Para demostrar que aquella hazaña del 2014 no fue casualidad, demostrar que el fútbol argentino es competitivo. Chalo, 30 años, después de un despliegue con tan solo 23 años, salió campeonato argentino, fue vendido de Aldo Sibia al Napoli 20 millones de euros. Tomá. Tengo todas las técnicas. Ok, bueno, tengo un montón de jugadores aquí, todavía no nos aparecieron. Me parezcan estos tipos. Vamos a venir acá. Tenemos el machete. Bueno, seguimos fruta, muchachos. Perdón, se me hizo medio larga esta intro, porque quería sacarle esta duda de encima. Catania. A ver qué onda el Catania. Le vamos a ganar. Ah. Le vamos a ganar. Aña, ¿qué? No fue así. Todos los jugadores de 9, obviamente. Jesús tiene que estar acá. 4 o 5, eh. 4. Bien. Siguen apareciendo los jugadores del PS. Tengo 3. Vamos, Rukin, Rukin, Rukin. Qué lindo que tengo Rukinete. A ver si se le da el chalito ahí, ¿la agarrará? Ya. Bien, 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 igual, bien, igual, bien, igual. Minas, minas, minas. Tranquilo, tranquilo. Arturo. La del 10. Rotita. Hoy he marcado el chalo. Uh, aparte está Sesio. No, vamos a hacer la Mancini. Vamos a hacer la Mancini. Pasa, 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 pasa. ¿Me pego? Ahora vamos a ver qué onda el arquero. A ver si es el Mancini. Saca el arquero. ¿Cómo hiciste, boludo? ¿Pusiste un jugador anónimo? Pasa que... No te da casillero para poner un jugador del arquero. No sé cómo hiciste eso. ¡Braso! ¿Qué fue? Vecchio. Mira, el veterano. Bien, 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 buen arranque. ¿Me dejaste... ...escalado con esto? No sé cómo hiciste. Ok, sale Catania. Son de locales. De vuelta. No, este... A ver, pará. Creo que la va a pasar. Miren, el serbio. Bien, Vecchio, carajo. ¿Cómo juega este equipo, boludo? Este Napoli... ...enamora. Fíjate que el chalo lo toca poco. Toca las pelotas que... Son necesarias nomás. No somos chalos dependientes todavía. La chaloneta... Topadora... ...lo tengo que tirar a la mierda. Este es otro aviso original. Es del juego. Arco libre. El manchi. Uy, boludo. Me reventó Cecibo. ¿Qué Arturo mira? ¿Se despierta Pippi todavía? No, la chalo dependencia no estaba ahí acá. Tranquilos. ¿Trojín la clava? Por esa pelada... ...con punta de acero. Colazo. ¿Verdad cómo se acopla el... ...el relojito a lo que pasa en la cancha? ¿Viste? Cuando hay lucecitas... ...se lucecean. Venimos bien, chicos. Venimos bien tranquilos. Bien tranquilos. Mirá el manchi. Todo el manchi. Que te lo roban enseguida. También veo que... ...en la pelota... ...también adopta... ...los colores de lo que está pasando. Me tiro el piezo con Mina... ...el colorcito marrón. Me tiro el piezo con Mancini... ...el colorcito castañito. Y así sucesivamente. ¿Ves lo que dije? No hay chalo dependencia por ahora. Es muy bueno. La chalaca. Impresionante. 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 ¿Cómo está este Napoli, boludo? ¡Qué bien! ¡Qué buen arranque de torneo! Castolo ni la tocó, eh. Tocó una pelota todavía. No importa, no importa. No soy amigo de la musiquita. Desconozco a Danilo como... Está Castolo, mirá. Un peinadito muy Oliver Atom. La va al 10. La va a pasar. No la pasó, pero el Ruskin lo puso. Tiene nuevo tuyo de aire poderoso y costoso. Ah, eso no lo sabía. Ok. Bueno, en el segundo tiempo se lo hacemos... Voy a hacer a ver qué pasa. Ataquele y corta pase. ¡Ay! ¡Me por la Ruskin! Mirá, Harik, boludo. Mirá, Harik. Mirá, Harik. ¡Qué defensor! Si la área te marcan, tirale a la mierda. La roca no lo marcan. Van al 6. La rosca. Y la rosca no lo parás. No, este jugador... Mirá, la rosca. Se comanda todas las contras, boludo. Es mágico. ¿Cuánto consume esto? A ver... 6-3-3. Por ahí nos da para hacerlo. Vamos a probar ahora. ¿Tiene que venir en alta o en baja? Me vino en alta, pero es chilena. Y bueno, se la tiro. Ya fue. Perdí. La madre. Capaz que es en baja. No, pero en baja no cabecean. Ya está un roco vacío. Matea, roca. Golazo. Es roquita como se rotó un poroto. En el próximo partido ya tiene el cabezazo. Bien. Creo que uno más vamos a poder jugar. Venimos muy... Este Nápoles está despegado. Estoy muy amigado con los jugadores. Todavía no han llovido ningún tipo de insulto con nadie. Venen muy bien. Se están ganando el cariño de la gente. No hay ninguno que yo diga... Estoy medio manco. Ay, chalito. Qué pena. Están acá en solo. Solo... Nada. Nada hizo. Amargo hermoso. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, bien, bien, tranquilos. Estamos haciendo un partidazo. Todavía no hay voladura de piedra, es cierto, todavía no hay necesidad de cascotear a nadie. Estamos muy tranquilos. 4 a 0. Muy relajados. Manchi. No pasa nada. Bien. Cesio. Hay muchos, están, me estás poniendo los 23 jugadores del PES. Entre el 1 y el 2. Se va a completar la... La grilla. Gastón o tiro. Un tío en tío común. Y Stramer lo conoce, dice. El pa patear. No lo marquen que patea. Y Stramer lo conoce. Si jugamos juntos muchos años. Ahorita de las novedades del combo. Sí, 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 sí. Eso antes de terminar el stream. Salta media horita más, tenemos. Esto no salta. Cabecea. Uno no tiene técnica, por lo que veo. Ahorita de las novedades del Hyperion. Javecchio. La rosca Tranquilo, rosca, eh Mirála la rosca, boludo Mirála la rosca, como te Fanda la jugada, boludo ¿Ve una linterna? Va a ser de seguridad Que está en el terreno al lado Uy, el manchi, como te apagó No, que mentira, si estaba el chalo ahí Me cagaron ahí, si estaba el chalo ahí Para acabecear ¿Qué hice a propósito? Manchi, pelota alta, mirá No hace la trota Seguro que no haya hecho ningún gol La peina para la trota Porque lo venían a apurar Ahí está, el trotazo Gol Solidaridad, boludo ¿Ve que el rosquineta tiene nitro? Claro, por eso los puse de extremos O sea, de volantes Salís despegado, boludo Ahí de laterales Las rosquitas rosquín Claro Él tiene una fábrica de tuercas A mí la de ferretero es la de rosquín Bueno, bien Tres cortapases, puse Uno se tiene que sacar Qué bien que está este equipo Qué bien que está este equipo Mirálo, mirálo, chalo Solo está Qué bien que está este equipo Chalo, pelota baja Todavía es hipershot en la cara Penal, mi juez Penal, penal Acá le pegaste Acá Es el árbitro ¿Qué está haciendo, boludo? Estoy al lado Penal Terminenlo ustedes Ah, viste, viste, viste No, yo vi que se Tenía una Había movimiento en el barrio Y en el corte de seguridad Patea Harik Mirá, la pelotita tiene hasta el simbolito El harikazo Ah, el harik Se confió Se confió, se confió Podría haber metido un golcito Harik, boludo Con lo bien que viene Qué pena Chaleta Ay, casi le hacemos el gol olímpico Mía, 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 mía Tremel Bien, mina Bien, mina Bien, mina Bien Bajarik podría haber metido el sexto Digamos que este partido fue un paseo también Chalo Ahí sale el arquero Arquero sale a cualquier lado Es un peligro Otro penal Otro penal Chaleta está medio matado No pasa nada Boludo van 5 a 0 Otro penal Repetimos con Harik Se quedó con las ganas, pobre Dale Harik, eh De vuelta Tenés la revancha Y lo meto Bien 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 Perdón Perdón Quería Me dio pena por Harik Porque hizo Haciendo un gran campeonato Me da pena, pobre Me da pena que tiene la auspicia Bueno, 6 a 0 Y ahora sí Este partido lo vamos a hacer 6 a 0 Tenemos goles en contra todavía No nos ilusionemos chicos Porque ya sabemos que este juego Va escalando Va escalando, viste Voy a ploncharlo acá Al 6 a 0 Así empiezan a pasar cosas misteriosas Mirá lo Ruskin, boludo Mirá lo Ruskin Anda a sacársela No nos ilusionemos Necesita para Roca Roca juega con Dulic Hacia acá Fin del partido Esto está Cocinadísimo 6 a 0 Qué bien Qué bien Este Napoli Qué alegría Que vuelva el Galáctico Gracias a Dios Había un juego perdido Los Los archivos Del Del PC Leo Lo volvió a traer a la vida Proyecto que Aparentemente Estaba muerto Y acá lo tenemos Para el disfrute De todos los nostálgicos 6 a 0 Bye bye Y ahora con el Palermo Un club ¿Algún problema? No sabemos Por las cosas vamos a grabar F5 Likiliki Y nos vemos en el capítulo que viene Pindilongui susciten Señor no 潮 4 7 10 13 14 14 14 16